Bueno, el objetivo de poder dar un mejor trato, ver cuál es el problema que atinge también a nosotros como institución cuando tratamos a un adulto mayor. Ha habido muchos casos en que la policía o algunas personas lo han traído directamente acá. Entonces aquí hemos invitado a participantes en el área de seguridad, de salud, identificaciones, instituciones que nos puedan dar información. También está presente del municipio, recaudaciones, el Guaynabús, que nos ayuda mucho para conocer también, que ellos conozcan qué es la unidad del adulto mayor y de qué forma podríamos trabajar de forma conjunta. También tenemos representantes de los adultos mayores aquí en la Ciudad del Alto. Es realmente agradable ver que gente comprometida y realmente sensibilizada participe de este tipo de actividades que va a favor de nuestros adultos mayores.